Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Este día vamos a acercarnos más hacia la toma de posesión, hacia lo que viene para los próximos días y meses, como para que vayamos teniendo una idea de los riesgos que tiene el país, que tiene el próximo gobierno con miras a poder ir mitigando esos riesgos, poder ir pensando en las diferentes opciones y también que eso puede definir el rumbo del nuevo gobierno. Normalmente un gobierno cuando llega tiene ciertos objetivos, tiene ciertas decisiones de política que ha tomado, que está tomando y ciertas prioridades que establece. El presidente Bukele ha venido expresando a través de la campaña y posteriormente no ha dicho mayor cosa, pero durante la campaña se planteó el Plan Cuscatlán y dentro de eso había una serie de elementos, por ejemplo, todo el tema de infraestructura, el tema fiscal, el tema de toda la inversión social también que se quiere hacer y el tema de pensiones también que está sobre la mesa. Entonces hay toda una serie de elementos que ya están, digamos, por ejecutarse de alguna manera una vez que llegue el nuevo gobierno. Ahora, ¿cuáles son las cosas que en la coyuntura pueden afectar al país, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que puedan desviar de ese rumbo al próximo gobierno o que puedan obligarlo a pasar a resolver esos problemas antes que las prioridades que hubieran podido tener? Recordemos que los gobiernos siempre tienen que estar apagando fuegos según las circunstancias, según las condiciones que vayan surgiendo. Entonces analicemos un poco la coyuntura. Primero, a nivel internacional. El presidente Trump está en un conflicto bastante importante con China en este momento. Están calentándose los ambientes, tanto desde el punto de vista chino como desde el punto de vista de Estados Unidos. Toda la discusión gira alrededor de los impuestos a las importaciones. Lo que el presidente Trump ha dicho es que muchos países del mundo se han aprovechado de Estados Unidos y que ya es hora que ellos pongan orden y que uno de los elementos que quieren es una reciprocidad. Y que dado que los chinos exportan mucho hacia Estados Unidos y los Estados Unidos en términos relativos exportan poco hacia China y por eso China tiene un superávit comercial, entonces lo que plantea es un ajuste en los impuestos a las importaciones, en los aranceles, en los derechos aduaneros que se cobran al importar algo. Entonces lo que está planteando el presidente Trump es subir los impuestos a varios productos de China y por lo tanto esta China ha tenido que tomar una decisión y es ¿me agarro la pelea o no? Hasta el momento han habido conversaciones repetitivas y consecuentes con el objetivo de lograr que no se dé una guerra comercial. Pero aparentemente pues lo que hemos visto ya en los últimos días es que hay una mayor confrontación entre Estados Unidos y China. China está tomando la pelea y dice bueno, si Estados Unidos lo que quiere es una guerra, pues ni modo, habrá que entrar en ese conflicto. Ahora el problema es que en una guerra comercial todos pierden. Pierde Estados Unidos, pierde China y pierde el mundo. Y eso es lo que ha llevado a que la bolsa de valores de Estados Unidos esté en un sub y baja y que ha tenido ciertas bajas considerables y que también esto está afectando a una serie de precios como las tasas de interés, como los tipos de cambio, productos de las materias primas, etc. Entonces, pues ahí la pregunta es ¿hacia dónde va a ir esto? Si esto empeora, pues eventualmente nos va a golpear, nos va a golpear a El Salvador por cualquiera de estos caminos. El más importante, diría yo, y el más cercano, es alrededor de la tasa de interés. Recordemos que El Salvador tiene, el gobierno de El Salvador tiene una autorización de la Asamblea Legislativa para emitir 1.300 millones de dólares en deuda. Esto originalmente se pensó que los 1.300 millones fueran emitidos en bonos de Estados Unidos o en Estados Unidos más bien. Y lo que eso compara es el precio de El Salvador con el precio del bono de 10 años de Estados Unidos. El precio ha estado bastante bajo, el precio del bono de Estados Unidos. Por lo tanto, en la medida que la diferencia entre el bono de El Salvador y el bono de Estados Unidos se ha reducido un poco porque ha bajado el riesgo de El Salvador, pues esa diferencia lleva a que la tasa de interés ya no sería tan alta como lo que se estaba planteando anteriormente. Hoy se está hablando de más o menos tres puntos de diferencia. Entonces, tres más dos y medio casi que tiene la tasa de Estados Unidos, pues debería de ser probablemente algo cercano a 6 por ciento. La tasa de interés que El Salvador pudiera tener, dependiendo del plazo al cual se emite el bono, sí sale a emitir en este momento en Estados Unidos. La pregunta es, ¿está listo El Salvador para hacer esa emisión o no? Y eso, pues es una respuesta que solo el ministro de Hacienda y sus asesores nacionales e internacionales, pues nos pueden decir si están listos hasta donde yo entiendo. Ya está bastante avanzado el proceso y no debería de tardarse mucho tiempo para que se pueda hacer esta emisión. Entonces, vamos a ver si se hace antes que termine este gobierno o al principio del próximo gobierno. El único problema es que a medida que esto se tarde más, las condiciones están empeorando. Las condiciones ideales estuvieron ahí en marzo, abril, ¿verdad? Pero ya ahora con esta guerra comercial, con esta situación con China, también recordemos que le ha puesto impuestos a los tomates Trump que vienen de México y se puede ir complicando más esta guerra con Europa. También hay una serie de temas como, por ejemplo, los impuestos a los vehículos y otras cosas que pueden hacer que las tasas de interés puedan subir y que eso nos afecte con tener que pagar más intereses sobre la deuda. Entonces, el primer riesgo, diría yo, es ese. Eran 1.300 millones de dólares originalmente que se iban a emitir en bonos. La expectativa es que 200 millones se puedan obtener del Banco Interamericano de Desarrollo con un préstamo al gobierno que puede ser utilizado para pagar el déficit fiscal, con lo que se emitirían 1.100 millones de dólares. De esos 1.100 millones de dólares, más o menos 150 han sido emitidos en títulos de corto plazo aquí en El Salvador para luego ser repagados o saldados una vez que ya se emita en Estados Unidos el restante, que sería más o menos 1.100 millones de dólares. Entonces, ese es el primer riesgo. El primer riesgo es que nos puede costar más el dinero, que nos puede costar más el emitir esa deuda en Estados Unidos si continúa la guerra. Segundo riesgo. Estamos viendo un problema en aduanas en El Salvador que es un problema muy serio, que le está costando mucho al país, le está costando mucho dinero a los importadores, a los exportadores, y todo esto genera todo un problema en aduanas, un problema de abastecimiento también para la producción de muchos artículos de primera necesidad en el país. Entonces, si esto no se resuelve en los próximos días, pues esto va a ser una bomba que va a recibir el próximo gobierno y esto tiene que ver todo con el cambio del sistema aduanero, con un sistema para todo lo que es la entrada de productos que vienen de los demás países centroamericanos. Por ejemplo, toda la cantidad de alimentos que compramos nosotros como vegetales y frutas que recibimos de Guatemala es un problema porque entonces hay desabastecimiento de esos productos y al darse el desabastecimiento, entonces suben los precios. Y si sube la canasta básica, pues esto afecta a la mayoría de la población y a las personas de más escasos recursos, pues los afecta de una manera mayor. Entonces, ojalá que este problema de las aduanas se resuelva pronto y será obviamente uno de los problemas prioritarios del próximo gobierno porque aunque se resuelva, todavía hay una serie de temas adicionales con el nuevo sistema informático de aduanas que se está habiendo de implementar, el Sidonea World, que se llama Pasando del Sidonea++ hacia el Sidonea World. Y todo esto es un reto también importante que va a tener el nuevo gobierno. Así que el tema aduanero es algo en lo que hay que prestarle mucha atención. Se requiere una transformación en aduanas que es grande. Es algo que el sector privado ha venido reclamando desde hace mucho tiempo. Hay mucha ineficiencia, hay corrupción, hay muchos problemas en la aduana y por lo tanto eso pues tiene que ser corregido. Aunado a esto está el otro problema. Si ustedes lo sintieron esta mañana hubo un temblor. Este temblor fue 6.2 grados en la escala de Richter y se ubicó afuera de las costas de la Unión. Entonces, ¿qué ocurriría si hubiera un terremoto en El Salvador en los próximos meses? Hay ciertos análisis que hemos venido escuchando ya por algún tiempo que en vista que los últimos terremotos fueron en el 2001 y que se dice que más o menos cada 15 años puede haber un problema de esa naturaleza en El Salvador pues ya estamos bastante más allá de los 15 años. Entonces, los temblores que hemos estado sintiendo en las últimas horas pudiera ser que ayuden a liberar presión o puede ser que sea un preámbulo de algo mayor. Habrá que ver bien los análisis de los geólogos y qué es lo que nos dicen pero aparentemente hay ciertos análisis de riesgo de que puede ocurrir un terremoto en El Salvador en algún futuro cercano. Y si no queremos ser catastróficos, pensemos que el próximo gobierno va a estar 5 años y que en esos 5 años podría haber algún fenómeno natural que afecte en algún momento. Entonces, cuando uno dice, bueno, existe el riesgo de que sea una inundación de que sea un terremoto, de que sea una erupción de un volcán de que haya algún tipo de fenómeno natural que afecte al país pues entonces lo que hay que hacer es prepararse. Hay que prepararse para preverlo, hay que prepararse para actuar en el momento de la emergencia pero sobre todo hay que estar preparado financieramente para la reconstrucción o para la reparación de los daños que se pueden generar por cualquiera de este tipo de catástrofes naturales. Entonces, ese es otro elemento que el gobierno tiene que tener en cuenta en su política fiscal. tiene que tener una capacidad de poder resolver esos problemas y para eso tiene que dejar espacio fiscal, tiene que tener capacidad de endeudamiento, tiene que tener dinero para poder enfrentar una emergencia de ese tipo que cualquier día puede ocurrir. Entonces, ese es otro riesgo que está latente, digamos, y que ojalá que no ocurra pero que siempre que están preparados para ese tipo de riesgos que pueden darse en cualquier momento. Hay un tema que se ha estado ventilando por ratos en la opinión pública pero que es permanente y es el tema del agua. El problema del agua es enorme. Es enorme porque las inversiones que anda debería haber realizado desde hace muchos años no se han hecho. Y ahí hay varios elementos. Está la tubería de la zona norte, que es una tubería de 42 pulgadas, que tiene muchas fugas. Se dice que, se calcula que más o menos el 60% del agua se pierde por fugas. Por lo tanto, hay que hacer una reparación muy grande que requiere de recursos financieros para poder hacerlo y tiempo también. Eso es de la mayor prioridad. El otro tema es la parte eléctrica, que ya vimos la crisis que ocurrió recientemente por la falta de pago, pero eso trasciende a eso. Y es los equipos para poder bombear. Hay que hacer una renovación, hay que comprar equipos nuevos, equipos adecuados al tamaño del caballaje que necesitan para poder suplir el agua en las comunidades que se requieren, pero sobre todo equipos más eficientes energéticamente para poder bajar la factura eléctrica. Entonces, el tema del agua debe ser de la primera prioridad que tenga el próximo gobierno. Requiere de muchas inversiones, hay estudios ya bien realizados y que pueden indicar muy claramente la ruta que se debe seguir, pero debe ser una prioridad. Otro riesgo y otro elemento, yo diría que es el mercado laboral como un todo con dos vertientes. Uno es lo que estábamos viendo hoy con protestas, por ejemplo, de sindicalistas, de sindicatos, de trabajadores, del gobierno. En este caso ha sido por el Seguro Social. Como hemos sabido, ha habido una negociación de un contrato colectivo entre las autoridades del Seguro Social y los empleados. Es un contrato muy oneroso el que se ha negociado en esta última etapa del gobierno. El Ministerio de Hacienda le mandó una nota al Seguro Social diciéndole que no era... Primero, es un momento de transición en el que no debe darse ese tipo de cosas, pero además que está por encima de toda lógica y de toda capacidad de pago del Seguro Social. Pues este día ha habido protestas frente al Ministerio de Hacienda por parte del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, protestando porque Hacienda no les ha autorizado ese contrato. Esa es una pequeña muestra de cosas que van a ocurrir y que pueden ocurrir en un futuro cercano en la medida que el gobierno saliente ha dejado sindicatos en virtualmente todas las organizaciones de gobierno, todas las instituciones de gobierno. y el impacto que puede ir teniendo todo esto en la ciudadanía y en el país, pues de sindicatos protestando, pidiendo incrementos de salarios, etcétera, como una política coordinada del FMLN para perjudicar al nuevo gobierno, también puede ser un riesgo importante que va a tener que atender el próximo gobierno. Y aquí no vamos a discutir si se lo merecen, si no se lo merecen, si es bueno, si es deseable. Siempre todos quisiéramos tener mayores ingresos y nunca nos alcanza. Y es clarísimo porque todos necesitamos más ingresos. Pero hay que también ser consecuente con las realidades financieras que tiene el país, que tiene el gobierno también. Entonces ahí ese es otro riesgo muy importante. Y la otra vertiente dentro del mercado laboral es el tema de pensiones. Como ustedes saben, la Asamblea Legislativa creó una comisión ad hoc para analizar el tema de pensiones. Hubo una reforma en el 2017, se avanzó muchísimo en esa reforma en varios campos, por ejemplo en el campo de la situación fiscal relacionada a pensiones, en el campo de analizar la cantidad de años que deba tener una persona para poder retirarse o le dar retiro. Y se crearon comités también para poder mantener una sostenibilidad del sistema de pensiones en el tiempo. Y además se creó el multifondos y además se le dio a las personas cotizantes la ventaja de poder solicitar parte de su dinero antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo una reforma bastante completa. Pero lo que no se abordó fue la pensión. ¿Cuánto recibe la persona de pensión? Y eso ha sido una de las críticas recientes con las primeras personas que se retiraron a partir de abril del 2017, que son mujeres, y que la pensión es muy baja. Entonces, ahí hay mucha tela que portar. Un día podemos ya hablar mucho en detalle, pero simplemente es cómo se hace para que las personas que ganan más de dos salarios mínimos y que, digamos, se acercan hacia los mil dólares y más, que están recibiendo una pensión muy baja y por eso muchas mujeres no se retiran en este momento. Entonces, ¿cómo se hace para que ellas puedan recibir una pensión más alta? Hay propuestas al respecto. La Asamblea Legislativa va a tener que analizarlo y va a ser un elemento que va a ser inmediato que entre el próximo gobierno y por lo tanto es un tema a considerar y es uno de los riesgos muy importantes que va a tener el gobierno porque dependiendo de lo que salga de ahí va a ser primero que la gente esté más contenta o menos contenta, pero además cuánto es el costo para el gobierno de cualquiera de las decisiones que se tome, porque recordemos que esto viene porque el gobierno no pagó durante más de una década alrededor de 2.800 millones de dólares a los fondos de pensiones porque pagó una tasa muy baja de interés sobre los certificados de inversión previsional. Entonces, un día vamos a hablar ya más en detalle de este tema, pero es otro de los riesgos que tiene el gobierno. Entonces, eso aunado a los otros temas de puertos y aeropuertos. Tenemos el problema del puerto de Acajutla, ya no hablemos del puerto de la Unión, tenemos lo que se ha venido haciendo en el aeropuerto de Comalapa que todavía requiere de mucho más avance y también el puerto de la Unión. El puerto de la Unión pues no se ha concesionado y tiene que haber ahí una serie de reformas. Entonces, dicho todo esto, hay una serie de elementos, algunos de carácter que no podemos controlar como puede ser un problema climático que pudiera ocurrir en algún momento en los próximos cinco años como cosas que sí podemos controlar como son las finanzas públicas, por ejemplo, que hay que hacer un ahorro también en el gasto del gobierno. Eso requiere también de ajustes que van a tener pues impactos en la población y en los empleados públicos, lo cual puede generar también un elemento adicional de crítica y de inconformidad conforme a lo que estamos viendo que está ocurriendo ahorita en el Seguro Social y las protestas que hemos visto este día. Así que podemos ver que hay una serie de elementos que pueden afectar al próximo gobierno, que lo pueden desviar de su ruta, que puede establecer sus prioridades y que esto pueda definir que estos otros elementos son más importantes o deben de ser tomados en cuenta y resueltos a una mayor brevedad que lo que el gobierno pudiera querer hacer y dedicarse más tal vez a los proyectos de infraestructura, proyectos en educación, proyectos en salud, que son necesidades tan importantes y en seguridad. Así que ahí tenemos un brochazo de algunos elementos que podría considerar el próximo gobierno, algunos riesgos, algunas cosas que pueden ocurrir, algunas cosas que se pueden controlar, otras cosas que no se pueden controlar, pero al final de cuentas pues el presidente Ney Bukele y su equipo van a entrar con retos importantes y tengan por seguro que desde el primer día van a tener que comenzar a resolver todos estos problemas y otros que no hemos mencionado y que tal vez ni siquiera hemos pensado, pero que van a estar ahí presentes. Así que que disfruten la toma de posesión próximamente porque les va a tocar mucho trabajo por los próximos cinco años por todos los problemas que hereden y que tiene el país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!